Cuéntame tu experiencia. Y sentí algo como diferente, no sé, como se me hubiese quitado un peso de encima. Puedo repetir, de nuevo, por el primer caso no se entendió. Sí, 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 sí. Me sentía como pesado, pero ya me sentí... Ah, no, que sentí como si me liberara de un peso, como si mi cuerpo se hubiera liberado de 50 kilos menos de peso. Sentí que la piel se meditaba toda. Se medizó toda la piel y sentí como un frío. ¿Entonces se siente diferente? Sí, sí, me siento bastante diferente. Gracias a Dios. ¿En qué buscas? ¿Cómo, pastor? ¿Qué estás buscando? No, nada. En que sentí que estaba llamando a la puerta. Sí. Ya, ok. Bueno, gracias a Dios se libertó ahí. Este hombre... Hoy estamos a... Agosto, ¿qué? 12, 13. Agosto. 12. De 2014. Este hombre está en... ¿Tú estás en qué parte? ¿En Colombia? Sí, señor. ¿Una finca? Sincerejo, Colombia. Una finca. Sincerejo, Colombia. Una finca. ¿Cuál era tu problema, hermano? Pues, yo desde hace rato, desde el año pasado, como desde el mes de octubre, venía con unos mareos, con dolor en el cuello, bastante permanente. Ehh, dolor no se me quitaba en ningún momento. Venía con... Ehhh, ehh, 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 ehhh, ehh, ehhh, 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 ehhh... Ella físicamente había bajado de peso, también me afectó mucho. Afectó mi trabajo porque dejé de trabajar. Tuve que haber dejado de trabajar porque me sentía bastante mal y no sentí. ¿Cómo es, doctor? ¿Y hoy qué fue lo que te pasó hoy en tu casa? ¿Cuéntalo de las cruces que aparecieron en tu casa? ¿Lapicero? ¿Cómo me ha visto, doctor? Cuéntalo de lo que te pasó a ti del lapicero que te pasó hace ocho días en tu casa, en el cuarto. Bueno, este hombre hace ocho días también que le cayó de... estaba durmiendo y le cayó de pronto. Bueno, hoy aparecieron dos cruces. Sí, hace ocho días estaba dormido usted. Sí, hace ocho días estaba... me le ponía a dormir cuando de repente cayó un lapicero sobre mí. Algo inexplicable porque yo estaba en mi cama y no había ningún lapicero cerca de la cama. Y era imposible que el lapicero llegara allí solo por algún accidente, como si alguien hubiera lanzado. Eso fue hace ocho días. Y hoy, al levantarme, encontré en la puerta donde duermo, en la dibujada de una cruz, como con aceite negro. Y en la pared también de la habitación donde duermo, otra cruz, dibujada a la misma altura y con la misma... con una cruz. O sea, semejante, igualitica, las dos cruces idénticas. Una no era más grande que la otra, ni la otra, o sea, eran ambas del mismo tamaño. Eso pasó esta mañana al levantarme. Algo que... que es algo inexplicable porque yo por acá de pronto si alguien me... Ok, entonces este hombre se ha tomado la comunicación. Este hombre se ubica en un pueblo allá en Colombia. Una finca, por eso la comunicación es pésima. Pero les explico a ustedes, para que... Este hombre, pues... Me llamó esta mañana otra vez y... Contando su estado de su problema. Aquí son las... Van a ser las 8 apenas aquí en Estados Unidos. ¿Cómo, pastor? No, que te contaba en internet malo, estaba contando a la gente tu problema. Entonces, ahora se teoreo, se teoreo, se te hizo una pequeña liberación de rapidez. Y fuiste libre. Sí, señor. Y nos dimos cuenta que era... La mayoría era brujería. Sí. ¿Viste cuenta que el demonio respondía con la cabeza? Sí. Y a veces que quiso como hablar, o tú hablabas, ¿qué pasó? O sea, que hacía algo, un gemido. ¿No te acuerdas? No. Mucho no hablaba. Lo que se hizo fue echarlo, lo que hice fue echarlo enseguida, ¿no? Para que no tanto... Ya, se arrape el asunto. Entonces, de gente mejor ya, mucho mejor ahora, ¿no? Sí, ya la visión me mejoró, porque tenía la visión también un poco como deficiente. Tenía viendo deficiente, también era otro síntoma de este ataque. Y ahora, pues, ya veo más claro, como si no hubieran subido la intensidad de la luz. Oh, la visión. Oh, ok, ok. La vista, oye, no, eso no lo sabía. Ok, que estaba hasta un poco más alto de la vista, ok. Sí, como tú te cuenta, lo que yo hago es lo que veo en tu video. Hay gente que no está acuerda con esto, pero... La Biblia dice que el ladrón, el ladrón se ha encontrado, tiene que haber, como se llama, la reposición de lo robado, ¿no? Tienes que devolver lo robado. Y hasta lo... Hasta aquí no está nada, aquí la gente aquí pasea, hace eso, ¿no? Me roban, pues, tienen que pagar por eso, ¿no? Va a la cárcel, pues, se puede devolver el telizor, que devolver el telizor, que va a las cosas, y multa, algo así. Igual, entonces, acá lo que se le dice al demonio en caso de usted y a todo el mundo, que lo que hizo fue algo ilegal, no te puede robar salud, nada de esas cosas. Entonces, que reparen. Así como dañaron, que reparen, y lo hacen. Lo hacen, en nombre de ellos lo hacen. Ellos, no, ellos obligadamente, ellos no, que no pueden hacerlo. Sí, claro que sí, obligadamente lo hacen, en nombre de ellos lo hacen. Así hacen, así hay cantidad de brujos, brujas por ahí, que hacen cosas ahí, sanaciones raras ahí. Claro que sí, ellos tienen poder. Entonces, eso es lo que se hace. Entonces, el nombre de Jesús que responden, lo que tú has dañado, respóndelo. Y lo hacen, entonces, por eso es tu vista, tú has dado muchas cosas así, dañado. Ahora bien, también sé que al irse yo, pues, se acaba del problema de la enfermedad también. Pero ellos pueden poner todo en su lugar, lo he visto muchas veces ya. Porque el día que usted aceptó a Jesús como tu único en su Salvador, tú le perteneces a Jesucristo. Tú le perteneces a un santo, a sus presos escogidos. Ellos tienen que haberse ido enseguida, pero no se van, se quedan, haciendo daño ya. Pero lo hacen de una forma ilegal, no pueden hacerlo, no deben hacerlo, pero lo hacen. Entonces, lo que hacen, no, 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 no. Tienen que reponer, repárate a los que sean seguidas. En el nombre de Jesús siempre, ¿no? Y lo hacen. Sí. Es lo que dicen. Siempre. Por eso que estás sudor, es mucho gracioso, mucho mejor, sano y todo ahí. Yo puedo colocar este video en internet, yo estoy grabando, ¿ok? Sí. ¿Perdote? Ah, ok, perfecto, bien. Sí, porque el objetivo es que la gente, que esté igual pasando con cosas como tú, gente puede que vean a, que tengan esperanza, ¿no? Y pueden buscar en internet y encontrar sus videos y pueden llamar así como tú, como usted hizo. Bueno, hermano, después nos cuenta cómo te ha ido después, entre 8 o 10 días, para ver cómo te ha ido, ¿ok? Pero todo está bien ya. Bueno, sí, pastor, sí, señor, yo estaré contando a lo largo del transcurso, la experiencia, a ver la mejoría, como sí, y confiar en Dios que todo ya pasó. Amén. 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 Mantén ahora la liberación, mantén siempre en la guerra espiritual, siempre. Ahí estamos videos en la página mía, que eso todo se lo enseño para que la gente lo haga, ¿ok? Lo que es clave es eso, mantén la liberación y chavos de brubería. Lo que es posible es que el brujo de tener tu envidia, pues va a querer decir no a brubería. Pero tú, hay armas ahí que tengo ahí, que bíblicamente las puedes usar. ¿Por qué, hermano? Amén, pastor. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Bendiciones del ministerio de Cristo libera Seattle, Washington.